Hola amigos, les habla Carlos Bonavides, el Wicho Domínguez, el millonario de la suerte, claro que sí, para invitarlos a todos ustedes a la fiesta de la Candelaria, una de las mejores fiestas de Veracruz y de México, claro que sí, en soledad doblado Veracruz, el cinco de febrero, ahí vamos a estar en el Teatro del Pueblo, Wicho Domínguez y su servilleta, ahí voy a echar un relaquito y un show para que todos ustedes se diviertan, recuerden amigos, visítenos por favor, es el cinco de febrero en el Teatro del Pueblo, y agradecer el apoyo que nos ha dado la alcaldesa Aranza Sanites, por favor, este día para mí es muy especial, porque yo soy de Veracruz, soy de Garrizal, Veracruz, o sea, yo sé que esta festividad es una de las principales festividades de Veracruz, una de las más hermosas, y para mí es un honor poder participar, así que los invito, los invito a todos los veracruzanos, a todos los carochos, a todos los que me estén viendo y oyendo a que vayan a la fiesta de la Candelaria este cinco de febrero, ahí vamos a estar, Wicho Domínguez, Wicho Domínguez, ah, y acompañado también de Wicho Domínguez, arroz. Wicho Domínguez, ah, y acompañado de Wicho Domínguez, Wicho Domínguez, Server coll icons, mientras que el programa del final parte 58 51実 eran